Esto es Subterfuge Radio. ¿Qué canción? Girls just wanna have fun. Mi favorita. Hola, bienvenidas a Rocola Violeta. Yo soy Sara Luque, estamos en Subterfuge Radio y aquí comienza una bonita historia musicada por mujeres. Síguenos en Instagram si es que no lo haces todavía porque ahí estamos contando lo que va a pasar y lo que va pasando. Arroba Rocola Violeta. Y por cierto, que si quieres participar en la sección que cierra el programa, que la llamamos muy fan de esta tía, pues mándanos un audio hablando de una mujer a la que admires o de la que seas fan por la razón que sea. Puede ser tu madre, puede ser una colega o puede ser, no sé, una científica. Que no he dicho el número al que hay que mandar el audio, 637-21-1723. Está aquí conmigo la artista visual, comunicadora y escritora Yolanda Domínguez, que nos ha puesto este temazo para abrir el programa y que se va a quedar un ratito para que charlemos sobre su trabajo. También están ya preparando sus afiladas lenguas mis compañeras Miriam Soto y Natalia Pérez Mas, que han venido a que hablemos de la serie Witch y su personaje protagonista, Nancy Botwin. ¡Empezamos! Yolanda Domínguez es artista visual, experta en comunicación y género, activista y autora del libro publicado este año por Ediciones B, Maldito Estereotipo. Un análisis crítico sobre por qué funcionan los estereotipos y qué hacer para combatir las desigualdades que generan. Yolanda, gracias por venir. Un placer estar aquí con Aceros In Situ. In Situ. Oye, Yolanda, el arte, la televisión, el cine, la publicidad, están plagados de malditos estereotipos. ¿Qué efectos negativos pueden provocar estas imágenes en las personas que las consumimos? Da la sensación de que tenemos acceso a todo un mundo de imágenes que nos hacen súper libres, ¿no? Tenemos una especie de espejismo de la libertad. Pero en realidad, cuando nos asomamos a esas pantallas, es como si viésemos el mundo a través de cuatro guiñoles, ¿no? Todos iguales y que siempre nos cuentan todas las historias a través de los mismos personajes. Es decir, que no somos tan libres. Los estereotipos son una especie de síntesis de la realidad. Nos cuentan esa realidad a partir de cuatro perfiles. A las mujeres siempre nos asocian a unas características, a los hombres a otras. Y esto, la verdad, que lejos de hacernos libres nos limita muchísimo. Mucho. Mucho, claro. ¿Y cómo podemos escapar de esa cultura visual, si es que podemos? Pues tenemos muy pocas opciones. Bueno, creo que quien tiene mayor responsabilidad es quien genera imágenes. Pues los medios de comunicación, el cine, la moda, los y las artistas, por supuesto. Parece que el arte está exento de toda responsabilidad. Pero precisamente si hoy tenemos esta cultura visual, ha sido gracias a los artistas. Digo los artistas porque eran en su mayoría masculinos. Entonces, primero adquirir conciencia, conocimiento, quien genera las imágenes. Y luego a nivel nosotros, usuarios, pues creo que en las redes sociales empezamos a encontrar también una fórmula para generar nuestras propias imágenes. Y eso a veces refuerza el estereotipo porque hay muchas personas que suben imágenes con 800 filtros y solamente si cumplen el canon. Pero también hay otras plataformas y otras personas que están ofreciendo otras perspectivas de la realidad. ¿Y crees que los medios y la publicidad van por el buen camino para lograr este cambio de perspectiva? ¿Y que hay una intención real de cambio? De momento te diría que no. De momento hay un maquillaje del bueno, ¿no? Esto es un couturín ético y social. Y que se hace para vender más. Ahora parece que el feminismo está de moda. Lo cual, bueno, es algo positivo, ¿no? Prefiero estar de moda a estar de modé. A que no se hable. O a que no se hable. Pero sí que es cierto que caen en muchas contradicciones. De repente hacer un único anuncio con diversidad de cuerpos. Una diversidad de más bastante pequeñita. Pero que luego el resto de anuncios sean igual que los que siempre. Que la plantilla haya una desigualdad de salarios, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Que los puestos directivos sigan siendo ocupados por hombres. Es decir, hay un poquito de maquillaje, ¿no? Pero bueno, yo me lo tomo como que es una puerta abierta a un cambio mucho mayor. A un cambio más profundo. Así que creo que lo positivo también hay que señalarlo. Sin dejar de cuestionar o de pedir lo que falta todavía. Hemos preparado una cosita que es un extracto de tu libro. Le hemos puesto musiquita. Vamos a escucharlo. Venga. La idea de que tu supervivencia dependa por entero de encontrar a un hombre cala. Vaya que sí cala. Y por ello estás dispuesta a aguantar lo que sea. Muchas vivimos con horror la muerte por congelamiento de la pequeña cerillera en Nochevieja. Soportamos los desprecios de la madrastra y las primas de Cenicienta para poder acudir al baile y que el príncipe nos viera. Pasamos lo nuestro siendo caperucita en la barriga del lobo hasta que llegó el cazador a sacarnos. Esperamos dormidas el beso del príncipe con la bella dormiente. Soportamos los rugidos de la bestia siendo bella. Limpiamos casas ajenas hasta que llegó el príncipe de Blancanieves y nos llevó a la suya de asistenta. No resulta nada fácil dejar de transitar por un camino creado en tu mente a los dos años de edad. Has pasado tantas veces por él que ahora es del tamaño de Broadway como para dejar de elegirlo y ponerte a callejear tú sola por caminos desconocidos. Yolanda, ¿son ahora mejores los cuentos y las películas que consume la infancia que cuando éramos niñas nosotras? ¿Podemos estar tranquilas con las imágenes y las historias que les dejamos consumir a las criaturas? Bueno, empiezo a haber algunos cambios, hay que decirlo. Pero todavía son anecdóticos. Esto es como si tú tienes una dieta a base de chocolate y un día te comes una ensalada. ¿Te hace algo? No. Necesitamos un cambio mucho mayor, más profundo, más real. Yo suelo percibir que cuando hay alguna conferencia enseguida la gente joven dice «Bueno, ya tenemos a Elsa, ya está, ¿no? ¿Con Elsa? ¿Qué más quieres? Ya es que pides de más». Arreglado. Y dices «¡Joder, la gente que deja fuera a Elsa todavía, ¿no?». Y sí, empieza a haber un cambio pequeñito. Lo que pasa que eso es minoritario. A veces está en canales de pago, ¿no? Por ejemplo, en Netflix podemos ver algunas series de televisión, algunos dibujos animados un poquito más igualitarios. Pero te vas a un gran almacén, los cuentos siguen siendo los mismos de siempre. Las niñas siguen siendo sexualizadas, morimos siempre al final del cuento, los niños son los guerreros, los valientes, los individualistas, los agresivos y los violentos. Así que empieza a cambiar, pero como decíamos antes, no nos podemos relajar, hay que pedir más. Hay que seguir pidiendo. Y es verdad lo que dices que en algunos casos, aunque todavía pocos, sí que cambia la representación que se hace de la mujer o de la niña. Pero ¿qué pasa con la representación de los hombres? Porque ahí no parece que haya tanto cambio, ¿no? Es verdad. Nosotras estamos a tope con la feminidad y con quitarnos los roles de género, pero parece que a ellos en cuanto le tocas la masculinidad, aquello salta, no me toques la masculinidad, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho en Frozen, precisamente, la figura de Kristoff, que es un, bueno, no sé si un príncipe, pero es una figura masculina que confiesa sus emociones públicamente, habla de que está mal, además está mal por amor, y de repente es un cambio brutal. Pero ahí es verdad que se reacciona mal. Yo recuerdo el anuncio de Gillette también hace unos años, que, bueno, intentaba plantear o cuestionar la masculinidad y fue uno de los vídeos con más dislike de la historia de YouTube. No lo recuerdo, ¿cuál era? Sí, decía, cuestionaba que si la masculinidad tenía que ser un hombre agresivo, que si no podían construir otro modelo de masculinidad, y, bueno, fue... En todo el mundo los hombres se manifestaron para decir que jamás volvían a comprar Gillette. Pero también tiene su porqué. Si tú durante toda la vida me has dado un único discurso, no pretenderás que a los 40 años de repente me ofrezcas un anuncio y yo ya mi mente haga chic y cambie. Se lo han buscado, se lo han buscado. Primero los cuentos, anuncios de juguetes, películas infantiles y después el porno. Te quiero preguntar una pregunta larga. ¿Sabe distinguir un niño que ha entendido a través de todas esas imágenes que es más fuerte, más valiente, entre eso y la violencia sexual hacia las mujeres que representa el porno? ¿Qué probablemente consumirá de adolescente? No sabemos distinguir la realidad de la ficción. Esto para empezar. Porque tú pones la televisión y el telediario, ¿qué? ¿Realidad o ficción? Los reality shows, ¿qué son? ¿Realidad o ficción? La docu-serie de tal es realidad o ficción. Ya no hay esa línea. El arte siempre ha jugado a ser muy real y cada vez la realidad es más ficcionada. Tenemos estos presentadores que dan las noticias con una banda sonora épica detrás. Cada vez más efectos especiales. Gente que, vamos, solo le falta de verdad desnudarse en directo y alguno lo ha hecho. Entonces, ¿el porno es real o es ficción? ¿Sabemos diferenciar qué es violencia de placer? Pues la verdad es que no. No sabemos. Y somos bastante analfabetos visuales en general. Los son las personas que generan imágenes, ¿cómo no lo vamos a ser las personas que vemos el imaginario? Y eso es muy peligroso porque luego llegamos a estos casos de la manada donde un hombre llorando a lágrima viva dice yo no soy un violador, yo soy un hombre normal. Y esta frase nos tiene que resonar. ¿Qué es ser un hombre normal? ¿Qué tipo de masculinidad estamos construyendo a través de la cultura? La cultura es todo aquello que da forma a lo que pensamos y a lo que creemos en una sociedad. Entonces, la cultura es muy importante. Hay veces que se toma la ligera. Dicen, no, la cultura no es importante. No, esto es ficción. Y yo pienso que cada vez más socializamos a través de la ficción. Ahora estamos en pandemia. No nos vemos, no nos relacionamos, pero socializamos a través de la pornografía, las series de televisión, las videoconferencias que no dejan de ser imagen. Así que debería alertarnos un poquito los efectos nocivos de las imágenes. Y es verdad que a veces pasa con el arte como que se le consiente, ¿no? Que esto, no, bueno, es arte, se puede disfrutar, si sabemos que el artista ha hecho según qué cosas, como ha pasado con Woody Allen, o incluso cambiar el nombre de cuadros, ¿no? El rapto. No era un rapto, era una violación. ¿Qué opinas de esto? ¿Tendríamos que revisitar esos títulos y esas maneras de contar historias? Cualquier persona tiene responsabilidad con aquello que hace. Entonces, si el producto de un artista es hacer arte, tiene responsabilidad con las consecuencias de ese arte. El arte no es un espacio inocuo. Precisamente, si estamos hoy donde estamos, ha sido por siglos de arte, siglos de una única mirada desde una única perspectiva generada por los hombres. Hoy, los medios de comunicación llevan nada entre nosotras, 100 años. ¿Y de qué han cogido todo el imaginario? Del mundo del arte. Así que el mundo del arte tiene mucho que ver en todo esto. Yo sí que creo que no hay que eliminar la libertad de expresión, pero sí podemos empezar a hablar de la responsabilidad de expresión. Y, por ejemplo, esto se ha vivido mucho en los últimos tiempos en el campo del humor. ¿Hasta qué punto un humorista tiene responsabilidad con lo que hace? Bueno, ahora tenemos un nuevo escenario que es que el público puede contestar. Entonces, les parece que cuando el público dice algo negativo, es censura. Pero cuando ha aplaudido, no les ha parecido censura, ¿no? O sea, cuando sí que aplauden lo que dicen, todo bien. Cuando lo cuestiona, es censura, es moralista. Se están equivocando. No tienen ni idea. Ya, pobrecitos estos. A mí me ofendió mucho, valga la redundancia, aquel anuncio de Campofrío, ¿no? Sí. Los ofendiditos. No recuerdo. Porque nos parece que si tienes una voz en un medio, ya esto ya significa que tú sabes de lo que hablas, que tienes poder, obviamente tienes poder, pero claro que se te puede cuestionar porque lo que estás haciendo, por ejemplo, un chiste, puede reforzar un comportamiento, una actitud racista, homófoba, sexista. Entonces, el humor no está exento de responsabilidad. Bueno, ningún... El arte tampoco. Oye, Yolanda, tú eres activista feminista, que esto no es fácil. Y yo te quiero preguntar qué es lo que te empuja a no cansarte de esta lucha a pesar de todas las trabas de las mil veces que te habrán llamado pesada, exagerada y que ya está. Sí, sí. Bueno, más de una vez me han dicho, incluso en mi propia familia, oye, ¿no te gustaría ya el feminismo? Ya, ¿no? Otro tema. Ya estaría. Ya estaría. Y dices tú, bueno, HM Amados lleva toda la vida haciendo las mismas fotos de objetos y nadie le ha cuestionado, ¿no? Bueno, que se sepa. Sí, sí que me canso, claro que me canso. Es agotador ir contra corriente. Pero ¿qué te motiva a decir no voy a parar? Pues por decirle a tu familia, mira, esto es lo mío. Yo creo que hay personas que tenemos un concepto de lo colectivo y que hay veces que tira de nosotras mucho más que lo individual. Yo a nivel individual a lo mejor elegiría en ocasiones no seguir con este tema, ¿no? Por lo que me sucede de negativo, lo que me devuelve de negativo. Pero luego hay un componente de lo colectivo que es como cuando ves una injusticia dices, ahí estoy yo, no sé por qué hay personas que lo tenemos. Y ese sentimiento de lo colectivo es más fuerte que lo individual. Para bien y para mal. Yo me gusta mucho hacer acciones participativas porque siento que cuando estoy con otras mujeres soy súper poderosa. Y hago cosas que no haría a nivel individual. Por eso, no sé, hay ahí como una fuerza mágica. Me ha encantado el inicio que habéis tenido hoy, ¿no? De poner en valor el trabajo de otras mujeres. de repente cuando te encuentras con otras mujeres es como que te sientes en casa, ¿no? Y me siento reconocida. Totalmente. Y te sientes poderosa. Claro. Qué bien, pues qué bien, Yolanda, que haya gente como tú, mujeres como tú que no se cansan por mucho que le digan ya está, ya está, mujer. Y nada, que muchas gracias por venir a Rocola Violeta. Te seguiremos todas las acciones que haces, todo lo que escribas, todo lo que se te ocurra. Estaremos atentas. Pues muchísimas gracias. Un placer conoceros y aquí me tenéis para lo que queráis. Gracias, un abrazo. You don't own me I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys And don't tell me And don't tell me what to do Don't tell me what to say And please, when I go out with you Don't put me on this day Cause you don't own me Don't try to change me in any way You don't own me Don't tie me down Cause I'll never I'm not just one Rodeado de ti hasta el santo día What do you want? I'll have my tequila Cause I'm Sparkle's bitch I need I need Don How dare you Are you done? What the fuck is wrong with you? Nancy Baldwin es una pija blanca californiana que acaba de quedarse viuda y a la que no le queda más remedio que digamos reinventarse para poder seguir llevando una vida de pija blanca californiana así que empieza a vender marihuana en el vecindario y bueno pues se le va de las manos Little boxes on the hillside Little boxes made of chiqui-tacky Little boxes on the hillside Little boxes all the same There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made out of chiqui-tacky and they all look just the same and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same and there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of chiqui-tacky and they all look just the same están aquí otra vez y van a venir aunque no las invitaran Natalia Pérez Mas y Miriam Soto dos tías a las que dejo solas un día y me la lían ¿de qué vais? ¿qué cosas dices tía? qué fuerte has visto ya Juego de Tronos ¿no te ha picado el gusanillo un poco? no, la verdad es que no con todas esas mujeres estupendas y maravillosas que matan a gente a tutti plen también no sabíamos cómo hablar de Juego de Tronos y tenemos que tener que estar una indispuesta pues prepárate porque preparan muchos spin-offs de Juego de Tronos ahí lo dejo pero si es que están haciendo spin-offs de todas las series que luego no suceden no tengo esa sensación en fin hablamos hoy de Nancy Botwin la personaje principal de la serie Witch creada por Jenji Kohan en 2005 para Showtime una historia en la que todo puede salir mal drogas muertes malas relaciones familiares huidas de las autoridades y en medio de todo eso está Nancy una tía que va a lo suyo bebe mucha Coca-Cola Light y a la que parece que no le pesa nada la mochila Miriam háblanos de Nancy pues mira si Nancy Botwin va tanto a la suya que es que para mantener ese nivel de vida de pija californiana que decías le podría haber dado a ella por buscarse un trabajo tranquilo pero en lugar de eso y a pesar de los riesgos Nancy se pone a jugar al narcotráfico porque la vidorra que se quiere seguir pegando se la tendrá ella que pagar de alguna manera que le dé dinero rapidito y cuanto más pasta mejor claro aunque Nancy pretende mantener el tráfico de drogas separado de su vida familiar y mantenerlo oculto para sus hijos parece inevitable que eso le pueda acabar salpicando a ellos Shane y Silas como si no hubieran tenido ya bastante trauma con la muerte repentina del padre a ese intento de doble vida que a veces le sale regular porque ahí está por ejemplo Celia Holtz desde el principio con la mosca detrás de la oreja una vecina que bastante molesta en fin bueno se llevan tienen sus cositas bien y mal no sé es una cosa en fin pues se le van sumando otros contratiempos que Nancy va superando porque la verdad es que es una tía muy resolutiva en todo tipo de situaciones aunque eso también la va llevando cada vez por un camino más peligroso Nancy empieza traficando tranquilamente en su entorno más cercano y acaba siendo la auténtica jefa del negocio de las drogas en Agrestic para enfado constante de la competencia que a veces como es propio de este mundo pues es bastante violenta y cuando se va de Agrestic pues no tiene otra cosa mejor que hacer que involucrarse con uno de los cárteles mexicanos de la droga que también pues es una cosa super lo normal para una vida tranquila lo mejor se le va tanto el asunto de la delincuencia de las manos que se ve obligada a huir de un lugar a otro escapando de los peligros los legales y los que son todo lo contrario a la legalidad y de paso pues arrastra con ella a su familia a sus hijos y a su cuñado Andy que están los tres un poco hartos ya pero la tienen que querer así y acaban totalmente metidos en su juego también en el caso de su hijo mayor Saenlas sobre todo para molestarla bueno esto es al principio porque luego le está encantado de la vida cultivando marihuana y jugando a ser el capo de la droga también pero bueno es inquietud científica lo que tiene le quiere conseguir la mejor maría que no le ha quedado más remedio vaya es una cosa en fin además de esa capacidad que tiene Nancy para hacer como si nada que todo va bien no pasa nada Nancy es una embarcadora de campeonato y así vaya sobreviviendo y salvándose el culo algo que no pueden decir los hombres que se cruzan en su camino que parece que donde Nancy pone el ojo pone la bala la viuda negra le viene muy bien así como en fin hay una mujer en California Dinah Browner que fue la primera que dispensó marihuana de forma legal con fines terapéuticos que dice que el personaje de Nancy Baldwin está inspirado en ella de hecho se puso a escribir un guión contando sus historias y sus experiencias vendiendo marihuana y se lo debió dejar de leer a algún cliente que tenía ella en Hollywood y ups una serie de pronto cuentan una entrevista que de pronto un día fue a su local este en negocio esprendido de venta de marihuana y se encontró una lona enorme publicitaria con la cara de una tía que para su gusto se parecía mucho a ella anunciando una serie que se llamaba Wits y dijo coño han hecho una serie sobre mí y no me estoy llevando un duro entre los clientes o los pacientes de esta señora que se hace llamar doctora Browner está el rapero Snoop Dogg también conocido como Snoop Lion por lo visto ahora que sale sale en un capitulito de Wits probando la marihuana excepcional que ha creado Silas o Conrad ya no me acuerdo quién fue estoy aquí para ayudarte a superar no estoy deprimida ¿y qué haces todo el día? Cosas Detrás de cada puerta se esconden grandes secretos Eres una traficante de drogas No soy una traficante soy una madre que resulta que distribuye productos ilegales a través de una falsa panadería organizada por mi contable y su amigo el corrupto abogado Muere bien si te fumas esta mierda querrás desnudarte en una cabina y luchar contra el crimen A Nancy Botwin la interpreta la actriz estadounidense Mary Louise Parker que ha hecho muchísima televisión y ganado unos cuantos premios Natalia cuéntanos Pues fijaos que antes de tomarme con Wits no conocía a esta actriz y ahora sí ahora que sí la conozco me he dado cuenta una vez más de todas esas grandes mujeres que pasan demasiado desapercibidas para esta industria y es que las cifras de Mary Louise son tremendas tiene 35 películas como Tomates Verdes Fritos o Retrato de una Dama 13 obras de teatro 11 películas destinadas a la pequeña pantalla y 7 series de televisión entre ellas Wits de la que hablamos hoy y que junto con El ala oeste de la Casa Blanca han sido sus grandes papeles protagonistas eso sí hay que sumar uno más porque parece ser que tendremos más Wits otro spin-off eso parece si estábamos hartas de revivals y spin-off aquí tenemos otro por lo visto siguen de moda y a finales de 2019 el canal Star y la productora Lionsgate anunciaron que se habían puesto a trabajar en una secuela de Wits que contará con la propia Mary Louise de nuevo encarnando a Nancy Botwin y también como productora ejecutiva de la serie esta vez eso sí la verdad es que hay grandes bajas como por ejemplo la creadora original Jenji Kohan que por entonces estaba inmersa en terminar Orange is the New Black así que otro nuevo proyecto para Mary Louise en el que tendría que hacer frente a una Nancy Botwin 10 años después en una era donde la marihuana esta vez sí se ha medio legalizado digamos claro porque cuando salió esta serie todavía no se vendía droga en dispensarios ni bueno se empezaba a vender en estos para uso medicinal pero desde 2018 California la permite para uso recreativo así que ya la serie se ha quedado de modé tiene que hacer ahí vamos a ver una Nancy yo creo totalmente diferente porque claro antes estaba muy muy al margen de la legalidad y ahora pues quizá no tanto pero bueno el caso es que me faltan como siempre para esta actriz más premios porque tienen su poder dos globos de oro uno por Wits y otro por Angels in America serie con la que además también ganó un Emmy ocho nominaciones a los premios del sindicato de actores que la mayoría también fueron por Wits y un Tony a la mejor actriz principal por la obra de teatro Proof porque Mary Louise entre otras cosas también ha hecho mucho teatro y eso sí ojo porque Mary Louise es una mujer no solo de las artes escénicas sino también del arte literario resulta que en 2015 publicó el libro There, Mr. You compuesto de pequeñas cartas dirigidas a todos los hombres que habían pasado por su vida desde a su abuelo a quien no conoció al futuro novio de su hija o incluso a su ex marido que por cierto la abandonó en la recta final de su primer embarazo y lo cuenta por primera vez en este libro que tuvo muy muy buenas críticas la verdad vaya cabrón sí qué raro en fin que Mary Louise nos cae muy bien porque además de todo esto le gusta la cerveza Corona la verdad es que es muy gracioso cuando lo leí me hizo mucha gracia ha adoptado a unos cuantos burros los animales digo y de ella misma ha dicho que no es una criatura terriblemente sociable así que yo creo que un poco como nosotras no sé por qué dices eso tienes que pagar habanetas y va a hacer de canguro ¿acaso es asunto tuyo? todo es asunto mío a propósito sí me preguntaba cuál era tu política de créditos ¿de qué vas? esto no es una tienda aquí se paga el contado es que esta semana voy un poco justa pero hay gente esperando y te prometo que te pagaría enseguida puedes apostar tu culo blanco a que sí si quieres hierba crédito déjame alguna garantía que se habrá creído ¿cómo qué? me molan tus zapatos ¿qué número calzas? ¿cuánto necesitas? 30 gramos tal vez 60 ni hablar los zapatos no cubren esa mierda ¿qué tal si me quedo con el pedrusco que llevas? vale vale soy muy razonable valor sentimental y todo eso ¿puedes dejarme el coche? ¿mi coche? lo tengo en leasing entonces te interesará recuperarlo ¿y cómo volvería a casa? coge el buga de conrad blanca nieves en un coche de negro tengo que sacar una foto mi coche no ese es el trato un range rover por 60 gramos llevo más de un año trabajando en ese coche y aún sigue pareciendo una mierda cierra el pico ¿qué decides? conrad dale las llaves de tu buga es un clásico te prometo que lo trataré como si fuera el mío bien el solo super y tienes que controlar el agua ¿no crees que también debería dejar los zapatos? y el refrigerante Nancy empieza a traficar entre el vecindario de Agreste y claro lo hace pues como puede porque esta señora no tiene ni la más mínima idea de lo que es este mundo su primer contacto con el tráfico de drogas es esta familia afroamericana que le dispensa a la María Conrad, Loreta y Haylia que es la matriarca y jefa máxima y le deja las cosas a Nancy pero bien claritas desde el principio ¿vosotros os imagináis que os pasa como a Nancy? bueno lo de ser pijas blancas californianas ojalá californianas sin pija blancas del sur de Madrid las pijas de Osera y de Carabanchel y que de pronto decís estoy harta de este curro de mierda o de este no curro y pues voy a vender droga o voy a delinquir pues mira yo la verdad que con las oportunidades laborales que me ofrece este país me queda un poquito yo creo no es broma policía es broma mamá es mentira es por hacer es por hacer el chiste pero oye no que me lo haya planteado seriamente pero por qué no en una de estas se te puede cruzar el cable perfectamente y si te ves muy desesperado vender unos porrillos tampoco lo hace mal a nadie como Nancy Nancy ni siquiera lleva una pistola en el bolso claro que sería lo suyo Nancy si te juntas con según que gente también te digo cariño que eres americana debe ser la única americana que no tienes una pistola y eres narcotraficante es que en fin bueno Nancy a lo suyo claro es que es eso a ella como que le viene dado o sea ve que es posible porque toda la gente a su alrededor le da a los porros dice pues voy a venderlo o sea ni siquiera se lo plantea y ella tira pa'lante tira pa'lante claro ella está ahí tan tranquila sentadita viendo jugar al fútbol a su hijo que es aparte de un friki muy torpe cuando pero ella no se la suda el fútbol ella está ahí sentada viendo su Coca-Cola con la Celia al lado dando gritos como loca a la otra y mientras pues la gente va pasando oye es que lo hace súper bien y súper cómodo y levantarse de la silla que no tiene ni que moverse eso es lo que ella quiere o sea quiere dinero fácil y seguir con la vida que lleva que luego le sale regular porque al final pues el haber elegido llevar esa vida lo convierte en la vida que tiene que llevar o sea ya no es hago esto y consigo dinero fácil ya es esto esto me ha condicionado total sí yo por ejemplo lo que vemos en Nancy es aparte de que parezca eso que parece que como que ha nacido para esto en plan venga pues me viene dado y en función de lo que me viene lo hago pero si es verdad que y vamos a reivindicar por cierto que Nancy Baldwin fue antes que Walter White y mola mucho más y mola mucho más que ese señor es pesadísimo exacto entonces como todos como todos los señores series de señoros ya está claro o sea y si es verdad que por ejemplo con Nancy en la comparativa en la dichosa comparativa esta entre Nancy y Walter White Nancy es como algo más lo que te puede pasar que a ver que claro no te vas a meter en esto ahora mismo lo que tú dices Miriam déjanos un par de añitos en esta situación a ver qué hacemos pero yo creo que es mucho más realista en ese sentido que Walter White porque al final a mí me inspira como mucha más confianza de que bueno pues según según le vienen así va ejecutando ella y según le vienen mal o le vienen bien pues en función de eso va actuando sin embargo en el caso de Walter White es todo como maravilloso y perfecto o sea en dos días se va a hacer metanfetamina aquí en una caravana por eso además eso que a ella se la ve lo has dicho tú antes Miriam que es una tía súper resolutiva pero porque es que es una mujer claro si para un hombre haciendo esto y la verdad que no he visto Breaking Bad entera tranquilos 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 cuñados no pasa nada no pasa nada estoy bien se puede vivir pero al final si no sé Walter White se queja un poco seguro bueno aparte que está enfermo claro dejándose un lado si es verdad que la situación es muy diferente porque Nancy si es verdad que lo que quiere hacer es mantenerse en su súper nivel de pijada californiana Walter White lo que quiere pese a que a lo mejor tampoco es que le haga falta porque realmente al principio de la serie vale sí le diagnostica una enfermedad pero no es que le haga falta traficar con med o sea me refiero lo que quiere es como dejar una muy buena situación cuando él ya no esté a su familia pero bueno ¿se puede hacer otras cosas? si opta por esta pues también y si se queja mucho también independientemente de que le hayan diagnosticado Nancy es que es eso o sea yo creo que a lo mejor aparte de ser mujer también es madre que digo yo que influirá ¿no? o sea una solución que me invento cada momento claro ya está según le viene todo el rato es que es todo el rato claro lo que hace es arrastrar con ella a los demás que a lo mejor pues tampoco hace falta Nancy Godwin pero es que se le va de la mano no sabe pararlo no sabe estar tranquila la tía bien no puedes convertirte en lesbiana solo porque no quieras perder peso la única chica a la que verás será tu dietista ¿qué? lo sé lo sé ves gente como Rosie O'Donnell y piensas ¿eh? ella puede encontrar el amor pero el lesbianismo no va por ahí Isabel mira la palabra yo quiero a Peggy y ella me quiere a mí es una niña asiática y parecen chicos para eso búscate un chico de verdad tengo tetas eso no son tetas llama a tus abuelos y diles que vengan a recogerte por favor sabía que no duraría ¿qué? mi madre mejorada te encuentras mejor ¿verdad? no vas a morirte no voy a vivir mucho mucho tiempo el médico dice que voy muy bien tal vez deberías pedir una segunda opinión en fin aún podrías morirte ¿verdad? ¿por qué dices eso? porque cuando crees que vas a morir eres mejor persona Celia Houtes es una vecina de Nancy y es un personaje que tiene bastante relevancia en las primeras temporadas de la serie y es también una cabrona de cuidado trata a su hija Isabel mal fatal desde el principio de la serie siempre la está llamando gorda le esconde las chocolatinas o se las cambia por un laxante con forma de chocolatina es una mujer que vuelca su frustración en la vida sobre su pobre hija que es una niña muy maja Isabel también le hace sus contadas Isabel tiene un poco de mala hostia pero Isabel se está defendiendo porque Celia es en defensa propia todo el rato Celia es tremenda luego también es un personaje que mola Celia es muy divertida tiene cosas muy guays pero es que es cabrona me parece hace poco pero puedes parar ya de decirle esas cosas horribles a tu hija que es una niña es como y que al final es crearle traumas no solo por el hecho de que tu madre todo el rato te esté demostrando lo poco que le gustas sino porque cuando hace esto de cambiarle las chocolatinas por laxantes en la primera temporada uno de los primeros capítulos la niña se caga en el colegio es que te imaginas claro por lo que le faltaba entonces ya traumas pues chistecito con la niña todo el día si ya de por si el odio de per se de estoy pasando todo el rato esto en casa y encima me repercute en el colegio pues imagínate la situación de Isabel es muy complicada eso está claro la verdad que en esta escena Celia hace un repasito tremendo o sea la niña que engorda las bolleras que no sé qué las niñas asiáticas que parecen chicos la amiga en concreto de Isabel que son los que tienen no son tetas chica y luego el chiste sobre Rosita en el que ya está bien este que está muy visto Jenji Kohan como guionista es muy buena pero este chiste ya hacía falta Jenji cariño claro pero es porque o sea Celia todo el rato se está retratando el tipo de persona que es que es una cabrona pero también al final nosotras que somos sororas somos sororas creéis que sororidad o sea gente así que es abiertamente gordofóbica racista homófoba se puede justificar porque sea una mujer en el caso de Celia sabemos que tiene un marido que es un hijo del gran putero y una madre que le creó a ella el trauma y una madre que la ha tratado mal pero yo no se puede ser te puedes tomar una copa con esta mujer a lo mejor porque es graciosa pero vamos si le pasan cosas malas a ver no digo lo del cáncer que es muy fuerte pero Celia te caes porque te has tropezado no te ayudo a levantarte cariño te lo has ganado estás haciendo el mal todo el rato o cuando le llena la piscina a Nancy con toda la marihuana hostia que necesidad tienes que hacerle daño a esta señora si te quieres meter en el negocio también métete claro porque está amargada todo le va mal y si ve que a alguien le va un poco bien claro es hacer putadas todo el rato las que le hace a su marido a tope con ella ahí eso sí hacerle daño a los señores está bien está bien todo el rato y en este en concreto que es un poco cabrón claro es bastante cabrón yo la verdad que no a mí lo que me ha pasado es que si es verdad que he empatizado incluso más a veces con Celia que con la propia Nancy porque al final yo que sé como que ves a Celia más real por así decirlo porque al final claro no te puedes comparar con una persona que está traficando con droga porque no es tu momento actual pero bueno hay veces que no he llegado a eso pero si es verdad que en el caso de Celia yo creo que tiene tantas cosas lo que decíamos lo de su marido lo de la herencia que le es de su madre y tal yo creo que eso al final no le justifica que actúe así porque también tienes la vía de voy a actuar de otra manera para intentar paliar esto y que no le salpique como yo lo he pasado a mi hija o como yo lo estoy pasando pero si es verdad que claro también hay que entender pero no justificar también yo creo que influye un poco esta necesidad de las pijas blancas californianas de ser perfectas entonces tener una hija gorda y lesbiana pues no creo que entre en el concepto de perfección de estas señoras no seguro que no entonces esto mola bastante también la relación o sea que tampoco nunca diría que llegan a ser amigas Nancy y Celia pero mola la relación que tienen porque es como mira me caes mal pero te respeto porque sé que estás en la mierda igual que yo también estoy en la mierda en el fondo hay ratos que se necesitan un poco y se buscan otros no o sea yo por ejemplo cuando una de las veces que Nancy se va Celia la acaba encontrando se le presenta allí en la casa en la que está y Nancy la echa de la casa encendiendo cerillas y tirándoselas entonces ella tiene que ir volver sobre sus pasos e irse o sea Nancy se le va a veces un poco bastante sí pero es esta característica de ella de buscar soluciones rápidas a todo a ver como hecho esta tía de aquí ahora es fuerte también esto de bueno creo que ya hemos hablado de esto porque al final hemos hablado bastante de maternidad y de traumas ni te cuento pero esta cosa de arrastrar el trauma de la madre a Celia su madre la trataba mal y Celia su hija la trata mal y es verdad que al final siempre son los traumas de las madres porque tú vas a terapia y te hablan de tu madre y siempre los problemas son con las madres los problemas no son con los padres es porque son ellos mejores no es porque la implicación es ninguna ni para bien ni para mal pero bueno esta generación millenial va a hacer que su paternidad sea mejor que las anteriores generaciones millenial o centenial porque yo en la millenial ya no tengo ninguna esperanza puesta somos nosotras los millenials pero si la gente ahora es padre y madre con 40 años están a tiempo están a tiempo de ser padres pero serán padres mal claro lo siento chicos es que no haces nada bien que culpa tengo yo yo creo que es que ni aún así yo sé como creo que voy a ser madre mal pues directamente no soy madre claro entonces así pues no le creo traumas a nadie yo lo único que queridas amigas que escucháis este programa porque amigos a lo mejor lo escucho uno y ya no que no tengáis criaturas sin haber pasado por terapia por favor que luego son traumas por aquí y traumas por allá te duele mucho te pondré una peli si quieres quizá encuentre un canal porno lo entiendo yo también me cabrearía si no me la pudiera cascar no estoy cabreado ¿cuántas pastillas has tomado? ninguna pues qué tontería te traeré un vaso de agua dame el frasco lo abriré no ¿por qué las tienes si no las tomas? porque son mías me gusta lo que siento es como un cuchillo que está pinchando el mismo globo una y otra vez solo que no tienes que inflar otro puedo hacer que el dolor desaparezca con una pastilla pero no quiero hacerlo es algo que no me deja pensar en nada más es genial sí genial en este momento de la serie Shane y Silas que son los hijos de Nancy ya poco pueden hacer por reconducir sus vidas la muerte del padre deja una huella incurable en Shane que termina convirtiéndose en un delincuente psicópata loco de los cojones que irá de mal en peor y que claro bueno la vida que su madre ha elegido llevar tampoco ayuda Shane no está bien no pero es que es normal que no esté bien ojo que Silas no se carga a nadie pero no está mejor de la cabeza no pero lo gestiona mejor y da menos miedo claro parece sí es que sí la verdad que le miras a los ojos y asusta la verdad que a mí me gusta mucho como lo hace el actor porque empieza siendo un niño que puede tener ese niño ocho años o así y luego claro la serie es muy larga y le vas viendo a adolescente y siempre tiene esa mirada de loco que es el papel que hace o sea bueno no está loco está traumatizado hasta el punto de convertirse en un asesino que además es que no tiene remordimiento pero luego la arregla porque quiere ser policía es verdad es que al final claro los dos tienen que hacer frente a un trauma y o sea claro al final se te muere el padre incluso en frente de tus narices pues claro al final tienen que hacer frente de alguna manera y si es verdad que no sé si uno lo gestiona mejor que otro yo creo que lo gestionan regular los dos o sea pero si es verdad que que lo que decís que al final yo creo que hay por ejemplo la labor de Nancy que yo creo que es vital pero es que yo creo que ella está tan sobrepasada ya por todo lo que necesita hacer y todo lo que está haciendo que es que es imposible que también ejerza madre para evitar eso no claro es que no ejerza el primer capítulo ya deja de ejercer exactamente claro sí porque al final quiere vender droga tener mucho dinero bueno pues para que sus hijos puedan seguir teniendo una vida normal pero claro les condiciona la vida totalmente y se la pasan huyendo escapándose de la policía o de un narcotraficante mexicano o sea ella tiene que dar su tiempo a intentar resolver toda la mierda que va generando no tienes tiempo para cuidar a tus hijos ni para nada vamos y además que si en algún momento lo llega a tener ella tampoco está conforme porque cada vez todo es más complicado exacto pero es como que su estado natural es el conflicto claro y que bueno luego Shane cuando viva los spoilers no pasa nada cuando mata a nuestra querida amiga mexicana que es un bicho también y que yo creo que es actriz de telenovela me suena si no podría serlo porque el personaje que hace es de mala de telenovela entonces me hace mucha gracia es que se la carga con total frialdad con un no sé si es un bate o un paro de golf o de cricleto en el capítulo que la mata está todo el rato enfadado porque nadie nadie dice bien lo que es con lo que la ha matado es un mazo de cricket o de algo de eso que no sabemos no sabemos deportes no sabemos deportes que no sean y le dice y cada persona que le dice has matado a esta mujer con un palo de golf que no es de golf que es de no sé qué o sea eso es lo que a él le preocupa soy un tío soy un tío genial que ha matado de una forma súper original y que además aparece en el momento justo porque es que la otra estaba amenazando a su madre con cargarse a los hijos y Nancy ahí sí que estaba sobrepasada ahí no estaba siendo nada resolutiva porque ya no se le estaba ocurriendo nada y de pronto aparece Shane y le pega en la cabeza a la otra oye un golpe súper rápido no ha pasado nada tapamos la piscina y nos piramos corriendo como siempre es que claro Shane no bueno es verdad que la primera temporada parece como que va a terapia ¿no? sí va a terapia y es como el pringadillo del cole está traumatizado su padre se ha muerto cuando estaban los dos corriendo juntos por la calle y de pronto le da un infarto o algo así y hasta luego claro ese pobre niño ese niño como iba a estar luego que mata gente normal mata gente o leones también era ¿no? sí se escapa se escapa un león y lo cuentan en las noticias entonces por la zona en la que viven hay un león suelto tal no sé qué y entonces él o sea lo primero que se le pasa por la cabeza es esta es la mía y coge una escopeta de perdigones que tiene compra un chuletón lo tira al suelo como para llamar la atención del león y se sienta en una silla así en alto con la pistola y de hecho el león va y le pega un tiro en el ojo vamos y así es como se representan los comienzos de todos los psicóforos en todas las series de televisión veas las que estamos pensando todas Dexter primero animalillos de Dexter no queremos hablar aparte de porque es un señor pues porque mira acabó fatal no no hagan algo otro spin off otro spin off que lo han dicho que lo van a hacer pero no sé si me vale la pena y de qué va a ser de cortar trompos a ver cómo solucionas eso ya en la vida del leñador que a mí me mola mucho esta serie bueno me mola mucho pero hay otras series que hacen esto que no puedo soportar sobre todo depende del momento en el que me pillen que es algo que aprendí estudiando guión porque yo hice un curso de guión con Ángel Armero que es una guionista española muy top y nos decíamos que en las tramas cuanto peor mejor buenas tardes Rajoy pero claro y esto que pues es que efectivamente siempre tiene que haber conflictos en las series pero hay series que viven del conflicto por ejemplo yo ahora mismo estoy viendo New Amsterdam que es una serie bien de médicos que son las que a mí me gusta ver cuando no tengo no puedo procesar nada corazones abiertos me viene bien New Amsterdam es una serie muy amable todo el rato todo sale bien nadie se muere todo jajaja y de pronto empieza a haber problemillas y la temporada acaba con un con un clímax del copón en el que parece que ha pasado algo malo pero lo están solucionando y de pronto es muerte y destrucción claro pero luego hay series como Wits y otras como Shameless y Arrested Development que no sé si las habéis visto que o sea todo mal Shameless es una serie que yo la dejé de ver porque de verdad que yo lo estaba pasando mal es una serie de una es una familia de seis hermanos y el padre es un desastre no tienen madre no sé si está muerta o qué no me acuerdo pero el padre es alcohólico entonces pues malgasta el dinero encima no tienen mucho y la que se hace cargo de todo es la hija mayor y esa chica lo pasa fatal o sea que yo de verdad ansiedad real no puedo ver a esta mujer sufrir no he visto más Shameless Wits se lleva bien porque sobre todo son desgracias todo el rato porque es que no le pueden pasar más cosas como es comedia pues se lleva bien pero es verdad que Nancy cariño baja el ritmo un poco Shameless también es comedia pero es mucha angustia para mí o sea Wits a mí no me produce angustia en ningún momento aunque sé que le van a pasar en el episodio de 30 minutos 200 cosas chungas porque no para y es que el ratito que tiene ya tranquila ya se busca algo para no estarlo o sea no puede evitarlo hacen una combinación muy buena por eso porque igual que por ejemplo Shameless te puede producir ansiedad porque están pasando cosas todo el rato y como muy o sea es la drama comedia al final hay que conjugarlo bien porque si no y yo creo que Wits en eso hace un papel o sea que lo hace muy bien porque al final encima juega también con el humor negro y juega bien no se come al final el humor negro que a veces suele pasar y no y lo hace muy bien y yo creo que ahí está uno de sus éxitos que en 30 minutos pasan muchas cosas que son fáciles de ver y de interiorizar sí es que Nancy te da eso o sea Wits con el personaje de Nancy te da eso como que tú la estás viendo y dices la estás liando otra vez y otra vez pero también sabes que lo va a arreglar entonces tiene esa cosa como adictiva de venga a ver cómo lo soluciona a ver qué se le ocurre a ver esta movida cómo la soluciona qué se le ocurre y al final pues todo lo va solucionando dejando cadáveres por el camino pasaportes falsos claro o sea que ella se ve al borde de la muerte tantas veces en realidad pues claro ella se mete a jugar a una cosa que no sabes Nancy exacto pero aprende pero ella aprende take it until you make it y bien rápido es maravilloso a mí me gusta mucho Nancy me gusta mucho aplicar este consejo de mierda de las grandes corporaciones al mundo de la droga amiga take it until you make it de droga qué decías Miriam que te he interrumpido se me ha olvidado ya porque es que ya sabes que tengo memoria un poquito de pez no pasa nada pues eso que Nancy está al borde y está en la cárcel de hecho pasa y está en la cárcel porque este asesinato que comete su hijo ella se confiesa culpable y lo hace muy bien además para que la detengan y de paso salvarse el culo porque ella salva su vida porque la meten en la cárcel porque el destino que le esperaba para que se la cepillaran ahí sí que estaba pendiente ahí sí que tenía un poco de angustia digo sé que no la van a matar porque sé que esta serie tiene ocho temporadas pero ahí sí que estuvo es la vez que más cerquita entonces ella montaba el plan tiene tres planes que nadie sabe muy bien cuál va a ser A, B o C al final a lo mejor era el H era el C era el C pero luego Gabo siendo otro en realidad sabes sí o sea como voy improvisando sobre la marcha claro los demás claro Andy que era su cómplice ahí estaba preparado para otra cosa y luego al final no fue exactamente igual pero ella se salvó tiene que pasar tres años en la cárcel pues los paso claro luego que luego le pasan más movidas porque está en la cárcel la novia loca esta rusa que se echa en fin todas estas cosas que casi se queda sin su hijo pequeño en fin claro porque bueno hemos hablado de Shane y Silas pero luego está el hijo pequeño que ahora mismo no sé cómo se llama Stevie Stevie es verdad Esteban Junior Esteban que lo tiene porque ella bueno tiene varias relaciones a lo largo de la serie y una es pues eso con un con un narcotraficante jefe ¿cómo se llaman esos? el capo el capo de la droga que además es el alcalde de Tijuana alcalde o algo así sí exacto y tienen un bebé en fin él es un cabrón pues también sorpresa y luego está Andy que es su cuñado que también el pobre Andy bueno es un personaje es un poco cuñado es el cuñado es el cuñado pero majete es entre creepy y bueno y simpático es adorable en el fondo hay que quererle no hace mal pues nada también sabéis que me gusta fijarme en las músicas para poderlas poner aquí sobre todo y la banda sonora de Witch mola mucho hay Snoop Dog entre otros y hay así música como de fumarse un porro pero yo he elegido esta canción que se llama Devil's Got Your Boyfriend de Tracy Bonham que marrón Música 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 Buah, es que soy súper fan de esta tía, pero mazo, eh, me encanta. Música 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 En España se llama soledad. En España se llama soledad. En España se llama soledad.